Bienvenidos a otro video con PalmerProf. En este video vamos a tratar algunos temas relacionados con funciones. Es un aspecto básico, sin embargo, vamos a tocar los aspectos necesarios para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal, que es la implementación de los métodos numéricos. Bueno, antes que nada hay que definir qué es una función. Y para la definición me gustaría que observaras esta pequeña imagen que tengo aquí. Si te das cuenta, son bloques con los que juegan los niños. Y los niños utilizan estos bloques uno por uno y ya después van armando piezas cada vez más complejas. Y bueno, ese sería tal cual el enfoque de una función. Son bloques de códigos que van a hacer tareas muy específicas y bueno, hay funciones que ya vienen por default dentro del lenguaje de programación y hay funciones que el usuario puede definir. La idea es que se utilice el paradigma de programación divide y vencerás. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente podemos tener problemas muy complejos y si nosotros queremos resolver ese problema muy complejo de un solo golpe, lo más probable es que tardemos muchísimo tiempo para poder llegar a una solución decente. La idea es dividir ese problema súper complejo en varios problemas pequeños, fáciles de resolver. De tal manera que una vez que se hayan resuelto todos estos problemas pequeños los podemos juntar todos, podemos ir armando estos bloques y llegar a una solución decente. Ahora vamos a ver cómo se debe de declarar una función. A continuación te muestro la sintaxis. Para poder declarar una función yo necesito primero poner def que es una palabra reservada dentro de Python y después debo de poner el nombre de la función que estoy marcando ahorita aquí con una flecha. Después yo debo de poner entre paréntesis los argumentos o entradas a la función. Si no entiendes esto no te preocupes ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Una vez que yo ya puse los argumentos es necesario que yo aquí ponga dos puntos. Recuerda que en Python los dos puntos me ayudan a definir bloques de códigos. Estos dos puntos son similares a los que se han visto por ejemplo en if, en else y en el while. Después de estos dos puntos otra vez es necesario que recuerdes que en Python yo necesito guardar la sangría para indicar que todas las instrucciones en este caso instrucción 1, instrucción 2 y hasta instrucción n pertenecen a la función que estoy definiendo. Si yo no guardo esta sangría entonces me va a marcar error o quizá en la lógica del programa pueda tener algunos errores. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que quiero mostrar es una función súper sencilla que me va a ayudar a hacer una suma. gráficamente, es decir, en mi bloque el nombre de mi bloque va a ser suma y yo debo de definir variables o los argumentos. En este caso, el primer argumento se va a llamar val1. El segundo argumento va a ser val2 y estos argumentos realmente son las entradas de la función. Es por eso que yo ahorita voy a poner unas flechas que van desde afuera hacia adentro de este cubo. Después, yo voy a poner ahorita esta flecha que está punteada y esto indica la salida. Hasta ahorita esta parte de la flecha punteada a propósito la puse así porque la función no tiene salida o no está regresando nada. simplemente recibe los valores recibe los argumentos los suma e imprime el valor en la pantalla. Sin embargo, no regresa nada al programa principal. Vamos a ver esto en código como se debería de ver. Aquí te muestro el código y este recuadro en amarillo es tal cual la declaración y la implementación de la función. Vamos a ir explicando ahora línea por línea. Si te das cuenta aquí estoy haciendo la declaración de la función pongo def y a esta parte de aquí el texto en color verde es la suma. Los argumentos van a ser val1 y val2. Es decir, cuando yo quiera hacer la suma debo demandar dos valores. En esta línea estoy declarando una variable que se llama res en donde yo voy a guardar el resultado. Y observa que le estoy asignando a res val1 más val2. En la siguiente línea simplemente estoy imprimiendo la suma es y ya después el resultado. Esta, otra vez, este recuadro amarillo es toda la función. Recuerda también que aquí yo debo de guardar la sangría. si yo no guardo la sangría estaría en el caso por ejemplo de aquí de a y de b que ya no tengo sangrías y entonces realmente estoy ya fuera de la función. Ahora, aquí donde estoy declarando la variable a y donde estoy declarando la variable b observa que lo que estoy haciendo es leer el valor de a y de b los leo y recordando nada más cada vez que yo utilizo la función input las cosas que yo leo a través del teclado las voy a tener en memoria como string pero yo no puedo sumar ahorita los strings entonces con este float lo que voy a hacer es el cast o cambio de naturaleza de datos. Y aquí en esta parte yo ya estoy mandando a llamar la función que nosotros hemos definido aquí arriba. Le voy a mandar lo que el usuario haya introducido en a y lo que el usuario haya introducido en b entonces una vez que llego aquí realmente el código va a venir acá y va a ejecutar toda la función una vez que ejecutó la función va a regresar a esta parte del programa y va a decir bueno ya la ejecuté cuál es la siguiente instrucción y observa que otra vez estamos mandando a llamar a la función entonces regresaría a la función ejecuta lo que tenga que hacer dentro de la función y regresa al programa principal. Ahora vamos a ver esto cómo funciona en código aquí ya estamos en Jupyter Notebook desde Google Colaboratory aquí se está haciendo la definición de la función aquí se declara la nueva variable y se le asigna la suma de val1 más val2 en esta parte de aquí nosotros solamente estamos imprimiendo la suma es y se pone el resultado en esta parte de aquí nosotros estamos leyendo la variable a estamos declarando la variable b y se lee el valor y acá nosotros estamos mandando a llamar a la función suma primero estamos mandando el valor a y después el valor b y en esta parte de aquí que yo estoy sombreando estamos mandando a llamar otra vez a la función suma y estamos mandando primero la variable b y después la variable a vamos a darle play para verificar el funcionamiento bueno aquí en esta parte primero debemos introducir un valor vamos a poner ahorita 8.5 y ahora debemos introducir el segundo valor para b vamos a poner 6 enter y aquí observa que una vez que yo he definido los valores a través del teclado mando a llamar a la función y hace la suma entonces aquí la suma es 14.5 y también acá es 14.5 estos valores son iguales debido a que 8.5 más 6 es 14.5 y también 6 más 8.5 es 14.5 pero hay veces en donde el orden de los argumentos es de gran importancia para el segundo ejemplo vamos a hacer una función que se llame potencia que en el que nosotros debemos demandar la base y el exponente y dentro de esta función tenemos que hacer la operación gráficamente la función debería de ser algo similar a lo siguiente aquí tengo mi bloque el nombre va a ser potencia y debo de tener dos argumentos el primer argumento va a ser la base y el segundo argumento debe de ser el exponente en este caso no me interesa tener una salida o que la función se comunique más adelante con el programa principal es por eso que pongo esta flecha que va de adentro hacia afuera punteada el código vamos a analizarlo a continuación aquí en esta parte recuerda yo debo de poner def y con esto yo comienzo la definición de mi función seguido de def yo debo de poner el nombre de la función que en este caso es potencia una vez que yo ya he puesto el nombre de la función debo de poner los argumentos que en este caso están en este recuadro color rojo después debo de poner los dos puntos y debo de poner las instrucciones guardando la sangría en este caso observa que el cuerpo de la función es este que se está poniendo en este marco color rosa nosotros simplemente estamos imprimiendo base elevada al exponente dos puntos y aquí observa que estoy poniendo directamente la operación en contraste con el caso anterior nosotros habíamos definido primero una variable que era el resultado se asignaba la suma y después se imprimía y acá lo que yo te quiero mostrar es que yo me puedo ahorrar esa variable poniendo directamente la operación dentro de la función print cada uno de los enfoques tiene sus ventajas y sus desventajas y hasta aquí terminaría la definición y el cuerpo de la función ahora fuera de la función nosotros estamos declarando la variable a y la variable b y le estamos asignando lo que el usuario les quiera asignar a través del teclado una vez que nosotros tenemos ya las variables a y b en forma numérica estamos mandando a llamar la función potencia aquí observa que primero en este recuadro azul primero estamos mandando la variable a y después estamos mandando la variable b en este caso a va a ser referencia a la base y b va a ser referencia al exponente se procesa esta información y se imprime el resultado en este segundo recuadro azul estamos mandando a llamar la función potencia y ahora se están mandando los argumentos al revés observa que primero estoy mandando b y después estoy mandando a en este caso b va a ser referencia a la base y a va a ser referencia al exponente aquí en este caso observa que si importa mucho el orden en el que yo estoy mandando los argumentos este tipo de argumentos se les llama argumentos posicionales ¿por qué? porque si me interesa el orden en el que estoy enviando la información vamos a ver esto cómo funciona en código bueno aquí ya estamos en el Jupyter Notebook y bueno aquí en esta parte estamos haciendo la declaración y la definición de la función aquí en esta parte se declara la variable a y la variable b y se le asigna cualquier valor que el usuario introduzca a través del teclado y ya por último aquí se está mandando a llamar la función aquí observa que primero estamos mandando a y después b entonces en este caso a va a ser la base y b va a ser el exponente después aquí estamos mandando a llamar otra vez la misma función pero ahora b va a ser la base y a va a ser el exponente vamos a darle play para analizar el comportamiento en este caso a vamos a poner 2 enter y vamos a poner b un valor de 5 y vamos a analizar el resultado observa que este 2 elevado a la quinta corresponde a esta primera llamada función y 5 elevado al cuadrado es esta segunda llamada función entonces aquí observa que se me interesa mucho cómo estoy mandando los datos más el cómo es el orden entonces a este tipo de argumentos se les conoce como argumentos posicionales otra vez me interesa mucho el orden en el que estoy mandando los datos ahora vamos a atacar el mismo problema pero utilizando otra metodología al momento de llamar la función el objetivo ahorita de este ejemplo entonces es generar una función que se va a llamar potencia la cual va a recibir dos argumentos de entrada uno va a estar asociado a la base y el otro va a estar asociado al exponente de ahí dentro de la función debo de realizar la operación matemática y ya debo de imprimir los resultados fuera de la función debo de hacer la lectura de los datos y después debo de mandar a llamar a la función si se pudiera dar una interpretación gráfica a la función sería más o menos la siguiente primero debo de tener mi bloque mi cubo para poder armar las cosas este cubo se va a llamar potencia y va a tener el primer argumento de entrada va a estar asociado a la base el segundo argumento de entrada va a estar asociado al exponente y no va a tener salida es por eso que la última flecha está punteada vamos a ver cómo sería el código este sería el código si te das cuenta la función la función no ha cambiado nada con respecto al ejemplo anterior primero debo de poner def después de poner def debo de poner el nombre de la función que en este caso es potencia después debo de poner los argumentos entre paréntesis y separados por una coma después debo de poner los dos puntos y luego el cuerpo de la función recuerda que el cuerpo de la función debe de tener la sangría tal cual el cuerpo de la función en este caso es simplemente la función print y nos va a imprimir la base elevada al exponente y esta vez aquí dentro del print estamos haciendo la operación matemática ya fuera de la función nosotros debemos de leer las variables a y b a través del teclado hasta aquí el código es exactamente igual al caso anterior a continuación vienen las partes sustanciales y quizá las que tienen mayor importancia en esta parte en este recuadro azul estoy mandando a llamar a la función potencia pero observa que desde que la estoy mandando a llamar estoy asignando el valor a la base y el valor al exponente en este caso la base va a ser igual a a y el exponente va a ser igual a b de ahí ejecuto la función con los valores que ya hemos asignado desde la llamada a la función se realiza la función regreso a mi programa principal y ahora ejecuto la siguiente instrucción observa que otra vez en esta instrucción mando a llamar a la función y ahora también estoy utilizando la asignación desde que mando a llamar la función en este caso observa otra vez que exponente es igual a b y la base va a ser igual a a y aquí esta parte es muy importante porque ahora no me interesa el orden en el que se manden los argumentos porque desde el momento que estoy mandando a llamar la función estoy haciendo las asignaciones este tipo de argumentos se les conoce como keyword vamos a ver esto como funciona en colaboratory bueno aquí ya estamos de nuevo en colaboratory y este es el código tal cual se puso en las diapositivas en esta parte estamos haciendo la definición de la función y aquí ya estamos leyendo las variables a través del teclado y aquí simplemente estamos mandando a llamar a la función vamos a darle play para analizar el comportamiento bueno aquí ya estamos ejecutando el programa ahorita nada más vamos a meter los mismos valores que se habían metido anteriormente aquí sería 2 enter y 5 y aquí observa que no importa bueno y aquí observa que esta línea que estoy sombreando corresponde a esta llamada a función y esta línea que estoy sombreando pertenece a la segunda llamada a la función aquí observa que no importa el orden en el que yo mande los argumentos el resultado va a ser el mismo esto es porque desde que estoy mandando a llamar a la función estoy haciendo la asignación de las variables bueno ahora en este ejemplo vamos a ver cómo regresar valores de la función a mi programa principal para este ejemplo vamos a cambiar de temática ahora vamos a tener una función que se va a llamar max la cual va a tener dos argumentos de entrada y en el cuerpo de la función nosotros debemos de definir cuál de los dos argumentos es el mayor y de ahí ese argumento mayor lo vamos a regresar al programa principal para poder imprimirlo o más adelante hacer un procesamiento o cualquier otra acción gráficamente la función se debería de ver de la siguiente manera este es mi bloque el nombre de la función en este caso se llama max yo voy a tener un argumento de entrada val1 voy a tener un argumento de entrada val2 y ahora como si quiero regresar datos al programa principal la flecha ahora la hemos puesto sólida el programa va a ser el siguiente aquí es necesario analizar un poquito las cosas porque estamos viendo elementos nuevos el primero debo de tener dev que con esto me ayuda a definir la función después de dev debo de poner el nombre de la función que en este caso es max y después los argumentos en este caso son val1 y val2 los argumentos van entre paréntesis y separados con una coma después debo de poner los dos puntos y guardar la sangría observa que el siguiente paso estoy poniendo un condicional if y dentro del condicional yo estoy haciendo o preguntando si val1 es mayor o igual a val2 si esta condición se cumple entonces quiere decir que val1 es el mayor entonces yo debo de regresar al programa principal ese valor de val1 y eso lo vamos a ver en este recuadro verde si la condición no se cumple entonces debo de poner el else y consecuentemente debo de regresar val2 vamos a poner el return y quiero que observes que este return tiene doble sangría la primer sangría es porque pertenece a la función max y la segunda sangría es porque pertenece al else lo mismo ocurre con el primer return que nosotros pusimos en la función tiene dos sangrías la primer sangría es porque pertenece a max y la segunda sangría es porque pertenece al if después acá en este en este recuadro ya estamos fuera de la función y aquí simplemente estamos leyendo el valor de a y de b a través del teclado la siguiente línea nada más estamos imprimiendo los datos y observa que en este recuadro amarillo es donde está la llamada a la función entonces cuando llego a esta instrucción y en específico al recuadro en amarillo voy a mandar a llamar a la función max le voy a mandar el valor de a le voy a mandar el valor de b y la función me va a regresar el mayor y eso es lo que va a aparecer en la pantalla vamos a ver esto como se vería en colaboratorio aquí ya estamos en colaboratorio y es el programa tal cual se ha mostrado en las diapositivas nada más como recordatorio esta parte de aquí es la función aquí está la función y aquí se están evaluando a través de los condicionales cuál de los dos datos es mayor si va al 1 o va al 2 aquí en esta parte simplemente estamos leyendo la información proveniente del teclado y se la estamos asignando a la variable a y a la variable b aquí en esta parte es la impresión del resultado y la más importante quizás es esta parte de aquí en donde está la llamada a la función vamos a darle play y vamos a ver qué pasa en este caso a le vamos a asignar el valor de 5 y a b le vamos a asignar el valor de 8 y acá dice el valor mayor de 5 y 8 es 8 bueno ahora vamos a hacer las cosas un poquito más complejas en este caso la idea es leer tres elementos a través del teclado la variable a b y c y de ahí yo tengo que elegir entre ellas qué valor es el mayor para esto yo solamente puedo utilizar la función que me ayuda a comparar dos elementos gráficamente la solución se debería de ver algo similar a esto yo acá tengo primero las variables que voy a leer a través del teclado de ahí y viene este bloque que es la primera función observa que en este bloque primero voy a comparar a y b y voy a tener un resultado ese resultado ahora me va a tocar compararlo con c entonces se vería de la siguiente forma en esta segunda función voy a tomar el resultado de la primera función y lo voy a comparar con la variable c y esto me va a arrojar un resultado esto en código se va a ver más o menos de la siguiente forma yo aquí tengo la definición de la función y este es el programa principal vamos a ir analizando un poco más a detalle para la función yo debo de poner def debo de poner después el nombre de la función que en este caso es max y después debo de mandar los argumentos separados por una coma y entre paréntesis después debo de poner los dos puntos que implica la pertenencia a la función y después el cuerpo de la función con las sangrías correspondientes en este caso el cuerpo de la función está dado por este primer condicional este return que pertenece a if y al mismo tiempo pertenece a la función max de ahí el else y de ahí el return que pertenece al else y también a max y bueno con esto nosotros estaríamos terminando de definir la función y el cuerpo de la función en esta parte de acá estamos leyendo los valores de las variables a, b y c a través del teclado y se está haciendo la conversión a datos numéricos y aquí en esta parte es la parte más importante y observa que estamos declarando una variable que se llama mayor y a esta variable se le está asignando lo siguiente primero en esta parte estamos haciendo la comparación de a y b me va a mandar un resultado y ese resultado yo lo voy a comparar con c dentro de esta otra función y aquí es importante que observes que estoy manejando una función dentro de otra función por último aquí nada más estamos imprimiendo el resultado vamos a ver esto como funciona en Jupyter Notebook aquí ya estamos dentro de Jupyter Notebook esta es la definición de la función aquí en esta parte estamos declarando las tres variables y aquí en esta parte estamos comparando primero el valor de a y b y el resultado lo vamos a comparar con la variable c y acá en esta parte simplemente estamos imprimiendo el resultado vamos a darle play para verificar el comportamiento de este programa en este caso vamos a poner a igual a 5 b igual a menos 4 y c igual a 9 y observa que aquí ya me dice el valor mayor es 9 el resultado de la primera función que nosotros estamos mandando a llamar con a y b debería de ser 5 y después compara el 5 con el 9 y arroja el resultado mayor que es 9 ahora vamos a ver algo que se conoce como los argumentos predefinidos en una función hay argumentos que se deben demandar y hay otros que son opcionales y nosotros podemos darles un valor predefinido para ejemplificar esto vamos a proponer el siguiente problema vamos a suponer que estamos haciendo una base de datos que nosotros estamos recopilando la información de un alumno y queremos imprimirla en pantalla ahorita y bueno la estamos en una escuela en México entonces pues usualmente la nacionalidad de la mayoría de los estudiantes va a ser mexicana en este caso este va a ser el argumento predefinido gráficamente la función se va a ver algo similar a esto este es mi bloque el nombre de la función va a ser registro de estudiante y ahorita yo voy a tener como elementos de entrada como argumentos de entrada el nombre la boleta o la matrícula y la nacionalidad otra vez como estamos en México lo más común es que la mayoría de los alumnos tengan nacionalidad mexicana sin embargo no se descarta el hecho de que a través por un intercambio o lo que sea lleguen a existir alumnos con nacionalidad distinta a la mexicana y bueno hasta ahorita la función no va a ser nada más simplemente va a imprimir la información que se ha dado y entonces no va a tener un valor de retorno es por eso que se ha puesto la flecha apunteada en código se va a ver de la siguiente forma vamos a ir mostrando cada uno de los elementos otra vez al momento de trabajar la función y al momento de hacer la definición de la misma nosotros debemos de poner def seguido del nombre de la función que en este caso es registro estudiante y después debo de poner los argumentos aquí vamos a hacer vamos en esta parte vamos a explicar un poquito más a fondo los argumentos nombre y boleta son si te das cuenta son como los argumentos que nosotros ya hemos venido manejando entonces no me voy a detener en esta parte sin embargo en el siguiente argumento que está enmarcado en este cuadro color rosa es necesario detenernos observa que el argumento tal cual se va a llamar nacionalidad y desde aquí desde la definición yo le estoy asignando un valor que es mexicano o mexicana entonces en este caso cuando yo mande a llamar a la función y nada más mande dos argumentos va a tomar como valor predefinido la nacionalidad mexicana si yo le mando tres argumentos entonces el tercer argumento va a ser la nacionalidad vamos ahora a discutir el cuerpo de la función en esta parte simplemente estamos imprimiendo el nombre del estudiante acá se imprime el nombre de la boleta y acá se imprime la nacionalidad en esta parte nosotros en este en este cuadro color rojo nosotros estamos mandando a llamar a la función y los argumentos observa que el nombre es Juan Madero y la boleta es 21, 68, 46, 54, 85 en este caso como nosotros nada más estamos mandando dos argumentos Juan Madero va a ser de nacionalidad mexicana vamos a analizar ahora esta llamada función que en contraste con la anterior estamos utilizando tres argumentos primero el primero estamos mandando el nombre del estudiante que es John Smith de ahí se está mandando la boleta que corresponde a 23, 68, 43, 51 y después aquí observa que el tercer argumento se ha puesto canadiense entonces esto quiere decir que John Smith va a ser de nacionalidad canadiense vamos a ver esto como funciona en el Jupyter Notebook aquí ya estamos dentro de Jupyter Notebook y aquí observa que todo esta es la definición de la función este elemento de aquí es un argumento normal este argumento de aquí es otro argumento normal y este de aquí es el argumento que ya se le ha asignado un valor predefinido en esta parte que estoy sombreando estamos mandando a llamar a la función con los argumentos Juan Madero y esta boleta al momento de darle play observa que me dice el estudiante es Juan Madero la boleta es tal y la nacionalidad es mexicana y aquí observa que nosotros nada más estamos mandando dos argumentos y está tomando para nacionalidad el valor predefinido que es mexicano o mexicana en este caso vamos a darle play a esta segunda celda y aquí quiero que observes lo siguiente aquí estamos mandando tres argumentos el primer argumento es el nombre el segundo es la boleta y el tercero es la nacionalidad en este caso no vamos a tomar el valor predefinido y vamos a tomar el valor de canadiense para la nacionalidad ahora vamos a ver la asignación múltiple utilizando las listas para este caso primero vamos a generar tres variables la variable A la variable B y la variable C que inicialmente van a estar vacías gráficamente es esto y ahora las vamos a igualar a una lista en este caso observa que la lista no tiene nombre simplemente tiene los puros espacios la casilla 0 tiene un valor de 1 la casilla 1 tiene un valor de 8 y la casilla 2 tiene un valor de 0 al momento de hacer esta igualación lo que realmente nosotros estamos haciendo es que a la variable A se le está asignando el valor de 1 a la variable B se le está asignando el valor de 8 y a la variable C se le está asignando el valor de 0 vamos a ver cómo se debe de hacer la implementación en código para el código ahorita aquí nosotros tenemos la declaración de las variables que al momento en el que se declaran pues son casillas vacías de ahí estamos poniendo el igual y después estamos poniendo la lista y ya por último para verificar los valores simplemente en este recuadro verde estamos imprimiendo los valores que tiene la variable A la variable B y la variable C vamos a ver esto cómo funciona en Jupyter Notebook bueno aquí estamos de vuelta en Jupyter Notebook y este es el código tal cual se había explicado en las diapositivas aquí se están generando o estamos declarando las variables y aquí se está haciendo la asignación múltiple a través de una lista que no tiene nombre y acá en esta parte simplemente estamos imprimiendo para verificar la asignación vamos a darle play observa que la variable A tiene el valor de 1 la variable B tiene el valor de 8 y la variable C tiene el valor de 0 bueno y ya en este último ejemplo vamos a hacer una división utilizando la asignación múltiple te muestro el código y a continuación vamos a ir viendo qué está haciendo cada parte del código en esta parte se va a definir la función otra vez para definir una función debo poner def seguido del nombre de la función que en este caso es división y después debo demandar los argumentos debo poner dos puntos y a partir de aquí es guardar la sangría para todos los elementos que pertenecen a la función y bueno es necesario que tengas en cuenta que en la división el divisor no puede ser 0 de lo contrario va a marcar un error y va a salir del programa de manera brusca y ya entonces este primer if me va a ayudar a verificar esa condición que el divisor no puede ser 0 y aquí estamos poniendo divisor exactamente igual a 0 o divisor exactamente igual a 0.0 este es en caso de que yo pueda mandar o un entero o un flotante a esta función y si esto pasa entonces yo quiero que regrese 0 y observa que el segundo elemento de la lista es un falso este falso a mí me va a servir como una bandera o como un elemento para verificar si la función se hizo de manera correcta o de manera incorrecta si el divisor es distinto de 0 entonces debo de regresar el valor de la división y el estatus o la condición de la función va a ser verdadero entonces yo en el programa principal cuando lea el segundo elemento de la lista me interesa saber si la función se hizo bien o se hizo mal ya estando fuera de la función el siguiente paso es leer los elementos en este caso variable A y variable B que más adelante los vamos a mandar a la función una vez que ya hemos leído los elementos la siguiente parte es mandar a llamar a la función observa que en esta parte estamos mandando el elemento A que va a ser el dividendo y el elemento B que va a ser el divisor y estamos aquí poniendo res y status igual a la división en este caso la función va a regresar una lista en la posición cero de la lista va a ser el resultado y en la segunda posición de la lista va a ser el status de la función entonces aquí por eso nosotros hemos puesto res y status en esta última parte simplemente estamos verificando el status de la función si el status fue verdadero o true entonces quiero que me imprima el resultado si no quiero que imprima error divisor igual a cero vamos a ver el comportamiento de esto en el código bueno aquí ya estamos de vuelta en Jupyter Notebook aquí estamos haciendo la función se están leyendo los valores se manda a llamar a la función y se obtiene el resultado y el status de la función y ya por último estamos analizando si el status fue verdadero entonces implica que la función se hizo bien consecuentemente puede imprimir el resultado si no implica que hay un error entonces vamos a darle play y aquí ya nos pide los valores en este caso el valor de A va a ser no sé 5 y el valor de B que sea 8 en este caso observa que no hay ningún problema y me manda el resultado vamos a repetir la ejecución y ahora vamos a poner no sé 8 enter y 0 observa que aquí ya me puso error divisor igual a 0 quiere decir que lo que se hizo fue entró quiere decir que se mandó a llamar la función entramos en este condicional regresamos 0 y falso y entonces al momento ya de ya fuera del programa realmente nosotros estamos tomando esta rama en donde hay un error y el divisor en donde marca que hay un error debido a que el divisor es exactamente igual a 0 bueno pues hasta aquí el video del día de hoy y también con este video cerramos la introducción a python y considero que ya tenemos los elementos necesarios para comenzar con el curso tal cual de métodos numéricos la implementación de los métodos se va a hacer en python utilizando todas las herramientas que se han venido viendo en estos videos si tienes dudas por favor hazmela saber a través de las redes sociales o si eres alumno de algún curso presencial seguramente ya tienes mis datos de contacto si te gustó el video dale like suscríbete y también dale click en la campanita para que te mande notificación cada vez que se suba un nuevo material nos vemos